Five Birds, tenemos un programa muy padre, déjenme rápidamente darle la bienvenida a nuestra querida invitada, ya desde casa, por supuesto, Ani, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal, Maro? Ya, muchísimas gracias, contenta, feliz, maravillada con estar aquí en su programa, gracias por abrirme estas puertas, pues bueno, encantada, como siempre, muy, muy contenta. Al contrario. Nerviosa, pero contenta. Nerviosa, pero tranquila, oye, es tuyo, es de todos nosotros, por supuesto, mi querida Yasmin, que también lleva mucho tiempo con nosotros en la producción, ya está, ya es una sobrevivienta, ya es parte de aquí, de la estación de radio, le damos la bienvenida a mi querida Yasmin, me gusta que tú cada vez estás cambiando ahí de escenario, andas como Leo, que de repente está en Veracruz, y luego ya el otro día amanece en San Juan, y el otro día amanece en Monterrey, ¿cuál de dónde andas tú? Ah, bueno, ahora estoy en un punto de la Ciudad de México, porque tuve que correr del trabajo para acá, pero hay cosas que te gustan mucho hacer, y es una noche muy especial, con una invitada muy especial, entonces contentísima de estar con ustedes, me refresca, me llena de alegría, y sé que vamos a tener cosas muy bonitas de este programa, entonces, gracias, bienvenida, Ani. Ay, muchas gracias, gracias, gracias. Oye, pues un día muy especial, mi querida Ani, estoy viendo que allá atrás tienes a San Judas, el poderosísimo, digo yo, el poderosísimo San Judas Tadeo, está muy padre, esta imagen tan grande que tienes, ¿eh? Sí, sí, son dos, ya tienen ratito conmigo, recién de que lo conocí, y mira nada más, enorme. Oye, ¿cómo es esto de conocer? ¿Cómo se conoce a un santo? Platícanos. Pues mira, yo siempre he sido muy de cuando llegan a mí, es decir, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo llegó San Judas? Llegó con esta representación pequeña, el que está ahí arriba, me lo regalaron, y yo dije, ¿quién es? No lo conozco, no soy de investigar, sino como de sentirlo, ¿no? Y fue como muy mágico, y fue muy fuerte, me salvó, me libró de un secuestro, y fue impactante. De ahí dije, bueno, pues eres tan grande, hay que trabajar contigo, y empecé a trabajar con él, recién de que inicié con esto de mis lecturas, y de mis pacientes, empecé a trabajar con él, de saber que, bueno, me demostró esta parte tan intensa, tan fuerte, y pues bueno, es un santo muy, muy majestuoso, como les digo, patrono de los casos difíciles y desesperados, muy fuerte, muy poderoso. Cuando dices que empiezas a trabajar con él, tú con toda la gente que todavía no te conoce, tú haces todo esto de la lectura de naipes, lectura de oráculo, haces conexión con los ángeles, que le llaman canalización, y bueno, yo sé que tienes a mucha gente, y cada vez tendrás más gente porque lo haces muy bien, eres muy dedicada, y aparte amas lo que haces, pero cuando dices que empiezas a trabajar con él, te refieres precisamente a hacer trabajos con otras personas, trabajos, ¿cómo qué? ¿Qué tipo de trabajos son los que se hacen? En efecto, mira, yo cuando empiezo a trabajar, Maroyas, empiezo a trabajar con puras mujeres, entonces yo a los hombres no los veía. ¿Qué es lo que pasaba? Llevaban, por ejemplo, pacientes, mamás, pueden ser esposas, hijas, hermanas, que decían, es que mi esposo o mi hijo está metido, por ejemplo, en drogas, él no encuentra trabajo, trae un tema muy fuerte, que por ahí trae un tema legal, ¿no? Por ejemplo, entonces yo mandaba al santo, hacía que esa persona empezara a tener veneración hacia el santo, y empezara a rezarle al santo, a pedirle, y de hecho les pedía que se compraran su imagen de bulto, y hacer la veneración, y empezar a honrarlos, y empezar a platicar, y tener conexión con el santo. Es como yo empiezo a trabajar, y me doy cuenta de su poder, porque sin necesidad de yo ver o conocer físicamente a mis pacientes hombres, pues trabajaba muchísimo, y de ahí en más, lo he seguido trabajando, y he estado con mucha fuerza con él, de verdad que sí. ¿Hay alguna manera, Ani, hay alguna manera específica de pedirle a San Judas? ¿Cómo se le pide a San Judas? ¿Qué le dices tú a tus pacientes? Oye, ¿vas a pedirle a San Judas? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Hay algún protocolo de seguimiento? ¿Cómo es? Mira, yo siempre me salgo de las reglas, y yo les digo que conecten en su esencia, en su sentir, en el momento en el que se sientan con esa angustia, en esa desesperación, que le pidan, como usted le pidiendo, al final del día, es un intercesor de nosotros ante Dios. Entonces, pedirle en desesperación, de manera amorosa, como ellos quieran, como lo sientan, como lo vibren. Yo, por ejemplo, a él, al chiquito, al que está allá arriba, o sea, es muy chiqueado, ¿no? Y le hablo como muy chiqueado, y así lo acostumbré. Digo, muy chiqueado, pero no es para minimizarlo. O sea, sé que en el momento en el que lo tengo que... O sea, con cariño. ¿Te refieres con cariño? Y pedirle a él se va con todo, a trabajar. Y sí, con cariño, con tu fe, con la fuerza que tengas ahí en esa emoción, en esa necesidad, adelante. Eso es como le tengo que pedir. Más que en una oración escrita, pídele desde el corazón, desde lo que tú sientas, de lo que tú deseas, desde tu angustia, ¿no? Desde tu problema. Así es. A lo largo de ese tiempo, mi querida Jazz, que Ani lleva trabajando, como dice, con San Juan Astadeo, y haciendo estas canalizaciones, las lecturas de oráculo, etcétera, es que precisamente ella logra, pues, contactar con mucha gente, e irse conociendo poco a poco, ¿no? En este mundo, por decirlo así, místico. Y fíjate, mi querida Jazz, que hoy nos tiene una sorpresa, Ani, porque, pues, le va a regalar algo al público. No sé si ya tengamos ahí algo de gente conectada, tú que estás viendo ahí luego los saludos o algo, pero... Ya lo tengo por acá. Pero para que la gente vaya, este, no sé si lo quieras hacer con hashtag, mi querida Jazz, o de plano así, no sé, como tú quieras, pero, ¿qué les vas a regalar a Ani para que Jazz nos diga qué va a hacer? Bueno, el regalo, pues, igual, si los ayudan a compartir para poder llegar a muchísimo más gente, la gente que comparta más, pues, bueno, una lectura, una guía completa de lo que es mi trabajo, que le sirve muchísimo para, justamente, para encaminar y para ir mejor en su vida. Una lectura completa, te refieres a que no es el día de hoy, o sea, mañana, otro día, se ponen de acuerdo, te contactan, y entonces tú les dices, ok, nos vamos a ver el jueves a tal hora, y estás solito con esa persona, o solita con esa persona. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí, no sé, dependiendo de ustedes, ahí, díganme cuántas lecturas regalamos, y yo encantada de la vida. Oye, qué padre, en esas lecturas, tú ayudas suavemente a la gente, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en esas lecturas? ¿Les lees naipes también? ¿Les lees las cartas? Perdóname, es completo, es guía espiritual, decirles cuáles son, ángeles, arcángeles, colores, números, lo que son sus piedras, sus hierbas, sus flores, lo que son tótems, animales espirituales, animales de poder, es completito, se lee oráculo, todos los oráculos que quieran salir en el momento, y no condiciono, todas las preguntas que quieran hacer, a través de los naipes, y la lectura que es de manzana, completo también, regalo lo que es el velón. El velón son mis trabajos para poder abrir caminos, y quitar todas las energías nuestras, es completo. ¿Velón? ¿Velón se refiere a una vela, una vela grande? ¿Velón? Una vela grande, otra vez. Ah, ok, porque yo dije un melón, dije, oye, pues, ¿y por qué no una sandía? Belón con V. Ok, un velón, y, este, oye, está bastante completo, obviamente la gente ahí te pregunta lo que quiere, salen las broncas que uno traiga, sean sentimentales, sean broncas del trabajo, sea lo que sea, y evidentemente, tú les das una solución. Exactamente. A mí me encanta, Marlo, porque, y ya, es porque de repente es así, vienen con sus ideas, y les digo, a ver, no me digan nada, no me comenten, y empiezo a hablar con mi orico, y a contarles, y todo. Eso está muy padre, ¿eh? Eso es lo que te voy a decir, porque está muy padre, porque, hay que decirlo, hay que decirlo, de repente hay mucha gente charlatana, que, bueno, hay de todo. Entonces, te van preguntando, y tú les vas diciendo prácticamente todo. Lo que está diciendo Ani, mi querida Jazz, es que ella solita, a ver, tú no digas nada, este, conecto contigo, no sé cómo, cómo es que sea, pero sucede, y te va ayudando, y vas a ir en todas las cosas. Entonces, de esas terapias, o, ¿cómo, cómo le llamas tú? ¿Consultas? De esas consultas, se llevan tiempo, mi querida Jazz, por lo menos, me imagino que se llevan 40, 40 minutos, 50 minutos, no sé, de esas son las que está dispuesta nuestra querida Ani a regalar el día de hoy a las personas que más compartan, a las personas que más compartan esta transmisión, en grupos, en su mismo muro, con la gente, como ustedes quieran, pero las que más compartan a partir de ahorita, Ani les va a regalar tres personas, a ver si la convencemos de cuatro o cinco personas, y, independientemente de eso, ahorita vamos a hablar ya, por supuesto, bien del santo, del santo patrono de hoy, de San Judas Tadeo, también va ahorita en vivo, acabando de platicar del santo de San Judas, va a regalar también lecturas rápidas, las lecturas rápidas son ahorita para toda la gente que se conecta, para que de una vez vayan preguntando, vayan pensando qué es lo que van a decir, y, pues, bueno, ahorita, Ani, luego, luego, le dé la carta y todo. Entonces, a partir de ahorita, mi querida Jazz, ¿qué hacemos entonces? ¿Con hashtag o así como vaya? A ver, no, con hashtag, ¿qué les parece si ponemos el hashtag Ani en una radio? Ok, lo voy a escribir por acá, si les gusta. Ani, Ani con Y en un hashtag, Ani en una radio. ¿Les parece bien esto para qué? Ani en una radio, las personas escriben Ani en una radio, es para ahorita, lectura para ahorita. Exactamente, Maro, y, bueno, como bien dijiste, al que comparta más se gana esta lectura, esta canalización completa. Ya en privado, otro día. Otro día, exactamente. Y ahí solamente les voy a pedir que si ustedes compartieron muchísimo, de pronto si lo ponen en privado, nosotros no alcanzamos a verlo. Entonces, mándenos por directo su screenshot para poder hacer así un comparativo y para que sea justo. Porque ustedes pueden compartir mil veces que a veces nosotros, si lo tienen en modo privado, no lo vamos a poder ver. Entonces, ayúdanos para ganárselo y nos mandan el screenshot por mensaje directo, si son tan amables. Ok, me parece perfecto. ¿Quieres rápidamente ya, si es que hay saludos o algo, rápidamente entrar en lo que Ani nos platica? Por supuesto, ya nos está acompañando como siempre, Adri Mata. Hola, muy buenas noches. Carmen Barreras. Hola, querida Jazz. Maro, Ani. Saludos. Guille, como siempre aquí presente. Hola, muy buenas noches. Maro, Ani y Jazz. Hola, Guille. Hola, mi Guille. Está preguntando, ¿dónde está Leo? Leo sigue en su misión, trabajando duramente, arduamente. Le mandamos un beso, un saludo, deseando que todo vaya bien. Y muy prontito ya va a estar de vuelta con nosotros, pero chamba es chamba. Adri Mata dice, San Juditas milagrosos de todos mis trabajos, abriendo las puertas indicadas. Yolanda Pérez Cruz dice, hola, buenas noches a todos. Roger, hello, survivors. María Guadalupe Hernández, buenas noches. Carolina, hola, y pone presente. Fabricio Ramos, buenas noches. Sí, Fabricio Ramos, buenas noches desde Perú. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hasta Perú. Y María Guadalupe dice, claro, desde el corazón y con mucha fe y amor. Gracias al conocimiento de Ani, a su sabiduría, a sus palabras. Puede decir que todo lo que les dice, puede decir que todo lo que les dice es verdad y te ayuda en todo. Qué bonita recomendación de María Guadalupe. Ani siempre nos apoya muchísimo a ordenar nuestras ideas. Y Fabricio ya está diciendo que, hermosa, soy del 13 del 07, renuncié a mi empleo de 14 años. ¿Cómo me irá en esta nueva etapa? Tengo fe, y si se cumplirá mi sueño de mudarme, comprar mis muebles, es mi deseo. Bendiciones. No sé el hashtag, pero bueno, fue el primero que nos escribió. Y siempre está desde Perú. Creo que podemos empezar con él. Sí, arrancamos con él, pero bueno, vamos rápidamente a entrar al tema, ¿no? El tema de San Judas Tadeo, mi querida Ani. Te habíamos perdido un poquito, por eso hicimos tiempo, pero ya regresaste. Ya veo que ya estás bien. Entonces, ya estamos listos. Platícanos de San Judas, entonces. Mira, alguien que no sea a lo mejor religioso, o que sí sea religioso, pero que finalmente acuda a todos los santos. Entonces, hoy, que es el día de San Judas Tadeo, que se dice que es muy poderoso, tú, si tuvieses que recomendar a un santo, ¿recomenderías a San Judas? Por supuesto, por supuesto que sí. Hoy, día emblemático, día maravilloso, día majestuoso de este santo. Vamos a hablar un poco de lo que es su historia. Por ahí me dicen si me trago, si me corto un poco, esperemos que no. Vamos a hablar de su historia. ¿Por qué con este santo en específico? ¿Por qué es uno de los santos más venerados? El segundo santo a nivel nacional más venerado está la Virgen de Guadalupe, y después, por alguna muy buena razón. Y la muy buena razón, que hoy es un día inmenso, energéticamente súper poderoso, súper intenso. Yo no pude dormir, estuve como muy, muy, muy movida, justamente por la energía colectiva, ¿no? Es tanta la gente que tiene tantísima fe respecto de este santo, que se contagia. Y yo que estoy tan abierta a esto, es para mí fiesta, es un gozo. Son días en específicos que me hacen vibrar y me hacen sentir. San Judas Tadeo fue el primo de Jesús, ¿ok? Su mamá fue María de Teofas, que era, de alguna manera, pariente de la Virgen de Guadalupe. Su papá, Alfeo, era hermano José, entonces, pues, fue el primo, primo hermano muy cercano. Jesús lo toma como uno de sus doce apóstoles y lo empieza a jalar y lo empieza a tener ahí con él. Y él bautiza a Judas Iscariote y, para diferenciar a San Judas Tadeo, lo pone y lo llama el valeroso. Y Tadeo significa alabanza y confesión. San Judas Tadeo dedica toda su vida a llevar el mensaje de la palabra de Jesús, o sea, en su predicación y así fue. Hoy, en específico, veintiocho de octubre, se dice que fue su natalicio, pero también se festeja porque fue el día de su muerte. Con él, junto con otro apóstol que se llama San Simón, a ellos los martirizan con lo que es un mazo y un hacha. A San Simón, de alguna forma, lo parten en dos y a San Judas Tadeo lo decapitan. De ahí viene la parte en que San Judas tiene como emblema el mazo. Algunos vienen con hacha y otros vienen con lo que es el bastón. San Judas Tadeo tiene en emblemático lo que es esta flamita en la cabeza, que es la representación de que él recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Ok? Y tiene esta medalla, si se dan cuenta aquí, es el rostro de Jesús, justamente para que sea el recordatorio de que es su primo. También se dice que él tenía una imagen, justamente de Jesús, del rostro de Jesús, y que era el único que lo tenía, porque era como su favorito, era como el consentido. ¿En qué sentido? Que todo lo hacía bien. ¿Ok? El mazo, justamente como les dije, porque murió a masazos, el hacha y el bastón, representación de todos los lugares a donde él fue predicando la palabra de Jesús. Entonces, este santo se empieza a venerar este día 28, y si ustedes saben, todos los días 28 de mes, hacen lo mismo. Y es como la alabanza y esto, porque es tan grande, es tan majestuoso, es tan poderoso, que la gente lo quiere estar venerando cada ratito. Pasa que lo tenían muy confundido y asociado con lo que es Judas Iscariot. Entonces, lo que hacen los jesuitas, para diferenciarlos, fue empezar a hablar de las características y las cosas que tenía la vida de lo que fue el Judas Tadeo. Y entonces, como era un santo, que en algún momento estuvo como, digamos, en la banca, no hacía nada, cuando lo empiezan a dar a conocer, mucha gente le pide, y entonces él empieza a resolver los casos de manera inmediata. Por eso se llama y se dice que es el santo de los casos difíciles y desesperados. Y pues bueno, con mucha fe, la gente empieza a ir a lo que es la iglesia de San Hipólito. Tenemos la iglesia, que se edifica la iglesia que está en Avenida Instituto Politécnico, pero la gente no va ahí. Los fieles empiezan a ir a la iglesia de San Hipólito, que está ahí, este sí lo ubica, ¿no? Yasmaro, en lo que es el centro, es Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. Está ahí, este templo, que fue edificado de alguna forma el 13 de agosto de 1521. ¿Por qué empiezan a ir ahí? Porque lleva la imagen más venerada de Bulto de San Judas Tadeo. Entonces, la gente empezó de alguna forma a estar ahí con él. Y es este, no sé si me escucho, no sé si ya me perdí. Por ahí, díganme, ahí estoy. ¿Sigo estando ahí? Tú estás aquí, lo que pasa es que estamos escuchando, tú tranquila, tú estás escuchando. Y yo apuntando a toda la gente que quiere mensaje. Sí, claro, y estamos aparte muy atentos. Oye, qué buen background nos estás dando. Y saben que este templo, de alguna forma, ya está considerado como un patrimonio cultural de la nación. O sea, es tan fuerte, es tan emblemático el lugar. Ya la gente lo hizo tan poderoso que ya está considerado de esa forma. De hecho, Ana, ahora que estuvo haciendo, grabando un comercial para una aplicación de turismo, pues fue ahí, me trajo mi agüita de San Judas Tadeo. Porque es un lugar que tienen que ir. O sea, si vienes a conocer México, tienes que ir a ese espacio. Por lo fuerte, lo energético que es, de la religión que nos caracteriza a nosotros como pueblo mexicano. Bueno, así es. Y mira, Maro, ayer estábamos medio spoileando. Y tú me preguntabas que cómo me llevaba con los santos. Sí. Y te comento, ahora sí te cuento toda la anécdota. Mi papá, bueno, más bien mi abuelita, mi abuelita blanca, que es la mamá de mi papá, era muy devota a San Juditas Tadeo. Vivía muy cerquita, porque estaba realmente cerquita de San Cosme, donde ella vivía. Y entonces, alguna vez, algún día, que andaba yo como atorada con cuestiones laborales y todo, y no conseguía lo que quería y todo, mi papá me dijo, a ver hija, ven, te vamos a llevar, ¿no? Vamos con San Juditas, ¿no? Y ya me contó toda la historia de la abuelita y todo. Y he tenido muchas imágenes de él. Tengo en casa un santito que me lo regaló. Tengo en mi cartera, como te decía, y hace ratito estaba como buscando en mi cartera para ver dónde estaba. Pero tengo mi imagen de San Juditas siempre. Este, créame que para cuestiones del trabajo sí funciona. Y es una persona muy amorosa. Además, la oración, que yo creo que Ani nos va a recordar o a dar un cachito, es preciosa, preciosa. La oración del trabajo se me hace tan bonita, porque finalmente no solamente se le intereses. Habla de ayudar al prójimo, de desarrollarte, de servir a otros, de trabajar en armonía. Y entonces es una oración muy, muy, muy dulce y a mí me encanta. Entonces, yo sí, yo voy con San Juditas Cadeo y Happy Birthday. Oye, ahorita que estás comentando eso, fíjate que yo también tengo un San Juditas chiquito. Este, lo tengo en mi oficina. Me lo regalaron. La verdad, la verdad, no recuerdo quién me lo regaló, pero me lo regalaron. Y en un movimiento, estaba yo moviendo las cosas y se me cayó y se le rompió la cabeza. Ahorita que estás diciendo la cabeza. Exacto. Y entonces, sí, así como, 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 me dio cosas, así como las cosas que siempre son de santos y religiosas, pues, son, son delicadas, ¿no? Obviamente, lo, lo, le pegué su cabecita y todo, lo, y ahí está con la cabecita pegada y todo, pero, pero ahí sigue el San Juditas, ¿no? Y tiene su lugarcito ahí, este, en mi oficinita, ¿no? Entonces, este, ahorita que dijiste eso de degollar y todo eso, hice relación con, con, pues, escuchando lo que dice ya, es igual de Susan Juditas, que si le rompió la cabeza, fíjate que curioso, hasta ahorita me está como cayendo el 20. Pues, mira, Maro, eso pasó porque el santo se sacrificó por ti, algo sin duda malo te iba a pasar, iba directo a ti, y el, la imagen de bulto te está dando el anuncio de que te cuido de esa situación. Sí, claro. De creer en ti, y fue, aquí está. La gente que regala un San Judas, no lo regala nada más, porque sí, créeme que somos devotos chéveres, o sea, bien con todo ahí, con toda la garra, y te lo dio con esa energía. Entonces, el santo se sacrificó por ti, sin duda, así fue. Ok, fíjate, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues, ahí lo tengo, y entonces ahora lo voy a crear todavía más, porque ahí lo tengo, ahí lo tengo, este, entrando luego, luego del lado izquierdo, en una repisita, ahí está. Ahí está viendo hacia la puerta, fíjate. Curiosamente está viéndose a la puerta. Fíjate que... Perdóname. No, no, perdón, Dani. Dicen justamente que cuando los amuletos, cuando las imágenes se rompen, se pierden y todo, es eso, ¿no? Que están intercediendo por ti hacia algo muy difícil y que, bueno, lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer, tú lo pudiste reparar, está muy padre. Pero también agradecer, agradecer el, el, el no sé de qué me está salvando, pero, pero gracias, estar concierto, hacer como este reconocimiento a, 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 a su ayuda, ¿no? Y bueno, si se perdió la imagen, la pulserita, la piedrita o algo así, pues, soltarlo y dejarlo ir, ¿no? ¿Es así, Ani? Exactamente. Mira, yo cuando, este, esta imagen, eh, de, 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 bulto, yo le empecé a trabajar, yo le empecé a hacer oración por tres noches seguidas, pero fueron tres noches sin dormir porque soy muy apasionada y fue de entregar porque esa persona, ese hombre para quien se compró esta imagen, yo no lo conocía, era un paciente de manera indirecta, insisto, no trabajaba con hombres y tenía una, una, eh, situación muy fuerte en la cual su pareja me pedía que él se convirtiera y que él estuviera por el lado del bien. Entonces, yo le puse toda la garra, le eché como toda la energía súper positiva, súper oración a, a este santo y el hombre no pudo con él, o sea, no pudo, era demasiado la energía poderosa, bonita, que yo le, le puse amorosa a, a esta imagen de bulto y llegó esta chica y me dice, es que, no sé qué le hiciste, pero está intenso, o sea, está muy, muy, muy intenso, no puede con él y me lo regresó. Y yo dije, pues es para aquí. En el momento que se lo regalo yo a mis papás, en esta forma, créanme que dejaron de meterse a la casa porque aquí tiro por los viajes se nos metían y pasaban muchísimas cosas y es un santo muy adorado. Mis papás lo llevan cada veintiocho a la iglesia, ahorita, obvio, por lo de la pandemia no fue, pero la gente, o sea, se hinca, lo besa, se acerca, los sacerdotes, el sacerdote de esta iglesia y de otra, le hace misa especial a él en específico. Pueden llevar un buen, ¿no? Pero a él le dicen, tráiganlo aquí al centro, al señor, pónganmelo aquí, así de ese tamaño, porque es una energía. En las mandas, he ido a Basílica de Guadalupe con mucha gente, igual me lo llevo y nos van parando en el camino y todo mundo, y es, nos detenemos, nos pausamos más, porque es esperar a que la gente, en su devoción, le dé y reciba como esa energía, pero insisto, es cuando le pones como esta parte amorosa, esta parte bonita de, de, trabaja para mí, amorosamente, yo te amo y te voy a dar, porque no nada más es tenerlo. Me decías, Maru, y ya me preguntaban que de qué forma podemos, este, pedir, yo, por ejemplo, al pequeño, que es el mío, este hermoso, le pongo loción, yo utilizo loción a veces, loción de hombre, y es loción de hombre que le pongo, la que yo uso, entonces se la pongo, eso es ponerle, de repente mojarlos, o sea, si en el grifo de agua, porque están muy cargados y con eso se descargan, de verdad, o sea, se sienten a veces pesados. O sea, lo metes debajo del chorro de agua y que le caiga el agua. Exacto, exacto, aunque tiene su maderita abajo y todo, de verdad no importa, o sea, es tenerlos así, y pues obviamente sus veladoras, y lo que a ti te vibre poner, ¿no? Ok. Pero es, es algo muy bonito. Eso, eso es cada veintiocho, veintiocho de cada mes. Cada que tú quieras hacerlo, y en el ir a la iglesia, por ejemplo, sí, cada veintiocho, insisto, es tan grande, y es mucho lo que se le tiene que agradecer, que no basta un día al año, una vez al mes, hay que ir cada veintiocho. Ok, yo te quiero, yo te quiero hacer la pregunta, y a ver, a ver cómo, 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 este, nos puedes tú ayudar en esta duda, o ayudarme en esta duda. Hablando, no quiero hablar específicamente de la religión católica, quiero hablar de lo, en lo que uno cree, pues. Hay gente que a lo mejor no creerá en la iglesia, pero cree en los santos, o cree en los ángeles, o cree simplemente en lo que le acomode, ¿no? Lo que le ha funcionado, por supuesto, hay gente que cree en Dios, hay gente que no creerá, y todo es muy respetable. Pero hablando, en lo que tú manejas, en los santos y los ángeles, ¿en qué jerarquía está San Juan de Estadero con los ángeles? ¿Cuál es? No quiero, no quiero decir cuál es más o cuál es menos, no quiero decirlo así, pero, pero cómo pesan en esta jerarquía celestial. Mira, hasta se nos pasmó, Ani, ¿sí me escuchaste? ¿Quién es más y quién es más? Sí, no, no, ¿quién es más? No, no, quiero decir así como que, o cuál es el trabajo de cada, cada uno tiene su trabajo, este, ¿cómo es? Mira, los santos, de alguna manera, los santos tienen específico el trabajo, específico el para qué pedir. Ayer, por ejemplo, comentabas de San Antonio, pues para la parte amorosa, ¿no? Y se dedica exclusivamente a eso. Y en su fe, igual pides. Pero el santo, acuérdate que el santo, de alguna manera, se hizo beato y fue en espacio terrenal, o sea, estuvo, tuvo, fue, fue hombre, ¿no? De alguna forma. Carne y hueso, carne y hueso. Carne y hueso, exactamente. Y los ángeles y arcángeles, en este caso, espirituales, son almas, son inmensos, son más, más grandes, son de, de moverse. Nunca han sido, los ángeles nunca han sido encarnados, nunca fueron de carne y hueso. No, no, no. Y, por ejemplo, el santo, sí, el santo se gana a ese lugar. El santo ya pasó como nosotros por el espacio terrenal y ya se hizo mártir y ya se le hizo beato por alguna buena razón. O sea, ya vivió ese espacio. Y un arcángel, evidentemente, no ha bajado. Es tan inmenso que, que no tiene como para qué bajar a esta escuela. O sea, él va más allá. O sea, es algo como muy, muy intenso. Los arcángeles, hacia donde tú los pidas, hacia donde tú los muevas, y no hay como tanto que estarles pidiendo. Son así, ¿no? O sea, rapidito, te quiero aquí, te quiero allá. O sea, es ordenando, pero insisto, con esta fe, con este creer, esta fe que, insisto, es creer un sí en Dios, un sí en la creencia, un sí en la religión, un sí en tu divinidad, un sí en ti mismo. Y cuando crees en ti mismo, tienes absolutamente todo de gana. Entonces, es en esa fe, le pides, ¿no? Todos tenemos ese derecho a la fe, todos tenemos ese derecho, y también lo dicen ahí en la Biblia, Efesios 6, 16, que dice, utilicen la fe como un escudo protector ante lo que son las llamas encendidas del maligno, ¿no? Entonces, si todos tenemos ese derecho, lo podemos utilizar a través de santos, a través de ángeles, a través de arcángeles, de toda la corte celestial, cuando a veces sentimos que no somos merecedores de hablar de alguna forma, de manera directa con Dios. Entonces, Dios dice, bueno, pues ahí están los santos, ahí están los arcángeles, pidan, ¿no? Siéntanse en confianza y pidan de alguna forma. En la religión católica, en la religión cristiana, pues obviamente es un lazo y piden un lazo directo con Dios. Al final del día es como una creencia, insisto, en uno mismo, una fe, hecho imagen y semejanza del divino creador. Crees en ti, crees que tienes ese poder, tienes esa fe y les pides. Así, así de sencillo. A ver, mi querida, ya sé que tienes muchas dudas porque ya te vi cara de duda. Básicamente, estoy como muy preocupada. Ya sabes que siempre me gusta como complacer a todos nuestros invitados, a todo nuestro público. Y estoy anotando y anotando y anotando. Bueno, pero bueno, yo creo que sí hay cosas interesantes que se pudieran preguntar sobre San Judas Tadeo. La gente de repente, como tú bien decías, tiene como la imagen del otro Judas, ¿no? ¿Cuáles serían las principales características de él? ¿Y en qué se especializa? ¿En qué es como especialista San Judas Tadeo? Ok. Como te decía, se confunde mucho y no se sabía de él, se confunde con Judas Iscariot. Entonces, en esa confusión, la gente que se dedica al mal, rateros y demás, por eso como que tachan muchas anjulitas porque dicen, ah, que es el patrono de los rateritos, de los así. Todos tenemos derecho a la fe, no somos quienes para juzgar la vida de cada quien, ellos tomarán y cada quien juzgará y cada quien tendrá que entregar sus cuentas, ¿no? Con el divino creador. Pero en ese sentido, Judas Iscariot como traicionero, por alguna buena razón él decidió y fue como su episodio en la vida, ¿no? El ser traicionero. Judas Iscariot fue fiel seguidor, amoroso, apasionado de la vida de Jesús y de su palabra y se dedicó en cuerpo y alma, toda su vida fue dedicada a la predicación de su palabra de Jesús. Entonces, como valerosísimo que lo considera Jesús, amorosamente, en este amor infinito que él siente, cumple todos los deseos y las necesidades. A veces se recurre a él cuando ya se agotaron todas las instancias, cuando ya le pidieron a un santo, ya le pidieron a otro, ya rezaron, ya hicieron muchísimas cosas. Algo que es súper tache, que está así súper negado y que está muy de moda ahora por las redes sociales, es hacer cadenas de oración. Para empezar, el hecho de cadena ya te está condenando a algo y está de alguna manera condicionando la ayuda del santo. Bueno, si tú pasas esta cadenita, te va a ir bien. Si no la pasas, te va a ir mal. Qué bueno que lo dices, a mí me encanta que digas eso. Bravo. Te aplaudo muchísimo. Efectivamente, todos tenemos derecho a la ayuda divina, a la ayuda celestial, todos somos perfectos y no tenemos que estar pagando nada por adelantado para recibir una bendición de nadie. Ni de Dios Padre, ni de los santos, ni la ayuda de los arcángeles. Síguele, porque bravo. Exacto. Aparte de todo, no hay por qué condicionar. Cuando uno pide en la desesperación, si me lo haces, creo en ti. A ver, espérate, ¿quién eres o quién te sientes como para condicionar a un santo de esa forma? Si me lo haces, te voy a hacer una manda. Si me consideras en esto, si me resuelves mi problema, te voy a adorar y voy a tener una imagen de bulto y te voy a poner. Espérate, así no es. Cuando tú pides de manera amorosa, cuando tú te entregas de manera amorosa, recibes muchísimo más sin condicionar. O sea, insisto, las cadenas tachios, eso no, eso no es de santos, eso es de gente y de personas que enganchan justamente en ese condicionar al santo y no es una forma correcta de pedir. Entonces, no tomen en consideración eso. No se ha desvirtuado, perdón que te interrumpa, Ani, no se ha desvirtuado esto del concepto de cadena, porque cadena de oración, lo que yo entiendo es un grupo de personas cuando están orando a quien ellos crean o en quien ellos crean por alguien o por algo. Y esas cadenas de las que tú hablas, que las vemos mucho en internet, que sí estoy de acuerdo con ustedes, que pásala o te quemas, ¿no? Prácticamente, esas sí, yo creo que malutilicen el nombre de cadena. Lo que yo entiendo cadena, y ha sido utilizado, por supuesto, muchísimo antes inclusive de que existiesen las redes sociales, era eso, ¿no? Que más de dos personas, a partir de dos personas, ya es una cadena, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo tengo, inclusive, amigos, bueno, la misma Meredith Montero, nuestra amiga astróloga de allá de Venezuela, algunas ocasiones me ha dicho, oye, cuando tengan algún caso difícil allá, tus amigos, quien sea el público, danos el nombre, y nosotros acá hacemos una cadena de oración muy poderosa. Pero es un servicio. Es un servicio, sí. Por eso digo que creo que estamos hablando de dos cosas para que no malentienda la gente, ¿no? Totalmente. Una cadena, cuando más de dos personas se junta e invoca a Dios, pues es más poderoso. Entre más personas sean, están invocando el nombre de Dios, es poderosísimo. Y eso se le puede llamar una cadena o un grupo de personas orando, ¿no? Y lo que dice Annie, por supuesto que también es cierto, ¿no? Esas cadenas engañosas de que si no me compartes, al contrario, te va a llevar el diablo, pues también, por supuesto que también es engañoso, ¿no? Entonces, nada más quería hacer, sí, digo, quería hacer nada más esa acotación igual para que no, para que lo podamos diferenciar porque si no mucha gente igual va a decir, oye, ¿cómo puede ser posible que más de dos personas, tres, cuatro, cinco orando va a ser malo, ¿no? No, no hablamos de la oración. No, no, no. Hablamos de que te condicione para que algo suceda, ¿no? Exacto. Correcto. Exactamente, las cadenas de las cuales, este, tú hablas, Maro, este, Jazz, en efecto, lo están pidiendo de manera amorosa, no están condicionando absolutamente nada. Y en esta necesidad que tiene una persona, yo oro por los demás, ni siquiera estoy pidiendo por mí, o sea, estoy pidiendo por los demás. Y esa es la forma amorosa de pedir, ahí en específico, evidentemente es lo mejor que se puede hacer. Pero estos mensajitos que se mandan de, haz esta oración, ves y compártelo trece veces porque si no te va a ir mal, espérate, eso no. A eso es a lo que me refiero, porque son ataduras. Y no es la forma correcta de pedir, no es la forma correcta de hablar y de, en tu necesidad, pues bueno, este, acercarte a un santo. Entonces, la diferencia, igual tú me decías, este, Jazz, la diferencia es que él en específico, cuando ya estás desesperado, cuando sientes que tu fe ya está quebrantada, cuando sientes que ya no hay poder divino para solucionarte tu problema, ahí está él, es como el que viene a rescatar. Por eso es tan venerado, por eso es tan intenso, por eso es el creer. Insisto, a mí me pasó así, yo lo conocí de esa forma, en el que solito me puso todo a pedir de boca, fabuloso, porque fueron tres hombres con pistola y tres hombres que cortaron cartucho y que me apuntaban y que no podían. Yo, maravillosamente, volteaba a ver la imagen y veía que brillaba y yo decía, pues, ¿cómo es que está brillando? Y veía por otro lado el sol y eso lo cegó y eso no pudo hacer que me llevaran, pero fue algo como muy grande y dije, oye, como, ¿por qué me diste esto? Y yo entiendo que fue porque lo recibí en una forma amorosa, le di un lugar lindo, un lugar bonito, o sea, no fue como que, ay, vengo y lo arrumba aquí, o sea, elegí su lugar. Esa es la forma de pedir, ponerlos como bonitos, intensos, darle su lugar en específico y ellos se van a resolver, sobre todo él en específico. Y hoy, muy fuerte. Tenemos todavía tiempo para pedir. Ok, oye, en este día en especial, damos para que ya se vaya entonces con la gente, si están de acuerdo, chicas, en este día especial, acabas de decir, Ani, se le pide específicamente hoy, en este día, se le pide algo específico, fuerte, San Judas. Sí, sí, por supuesto, hoy todo lo que le pidas, hoy todo te lo va a resolver, en el entendido que es sin perjudicar a terceras personas, ¿ok? No quiero la manipulación porque hay mucha gente que dice, ay, bueno, pido entonces que mi pareja se doblegue y que esté conmigo. O sea, ¿cómo vas a pedir que manipulen el espíritu de alguien más? Pide bonito, que no afecte a terceros y en efecto se te va a dar, ¿no? Claro que sí. Se llaman peticiones ecológicas, ¿no? Se llaman peticiones ecológicas que no hagan daño, al contrario, te ayudan a ti, pero al ayudarte a ti no deben de afectar tampoco a nadie, al contrario, deben de mejorar el entorno, todo tu entorno. Ahora sí ya es perdón. Nada, fíjate que, bueno, hablando de peticiones, tengo una muy valiosa y me encantaría que todos los que estuviéramos acá, pudiéramos concentrarnos en esta petición que tiene Estela allí, que se me hace muy bonita y te agradezco mucho, Estela, que la estés compartiendo con nosotros. Si nos unimos a esta petición de Estela es quisiera que San Juditas me pueda ayudar a solucionar los problemas que he estado teniendo con mi hijo de Ebani, ya que me tiene muy angustiada, por favor. Son adicciones. San Juditas. El tipo de problemas y en el que sepa ella que todos tenemos un proceso en la vida, un entender y un aprendizaje. Que amorosamente tú como madre puedes pedirle en tu devoción que te dé tranquilidad en tu espíritu, de que tu criatura, este chico que tú formaste en tu vientre, siga el camino del tiempo. Amorosamente no hay nada más bonito y no hay una petición mayor que tú como madre lo pidas de manera directa. Nosotros de alguna manera ayudándote en esta cadena hay una presencia aquí de un espíritu, supongo que debe de ser como de una abuela. Me dicen que está incortinando los pasos de tu hijo, está guiando los pasos de tu hijo, que no te sientas en desesperación. Él va a encontrar la luz en el camino en el momento preciso. Esto que él está pasando, esto que él está viviendo, me comentan y me dicen de alguna forma que es necesario para su entender en el espacio terrenal. Ten tranquilidad, ten paz en tu corazón, porque yo siento que vas a tener la vida para poder darte cuenta de este cambio maravilloso en tu hijo. Va a ser así, va a ser así. Pues bueno, yo voy a estar haciendo oración por él. Pon ahí por favor el nombre de tu criatura y ponemos ahí. Es su hija Devan. La hija, ok. Devan se llama. Devan. Muchas gracias, Anu. Y bueno, por ahí tenemos pendiente el mensaje también de Fabricio, que quería saber cómo le iba a ir con este renuncia, renuncia a su trabajo y pues en esta nueva etapa y con todos los planes que tiene hacia adelante. Ok, ya empezamos entonces con esto. Me hablan de seis tiempos, Fabricio. Hay dos asuntos que tienes que resolver, dos problemas que tienes atorados ahí. Cuando tú resuelvas y tú te des cuenta de que vamos como que la regaste, como que no era lo correcto que habías hecho. Resuelva estos dos asuntos y entonces viene esta parte para seis tiempos. No creo que sean seis meses. La verdad yo veo como el número seis puede ser un día seis o algo así en el que encuentres tú este trabajo en tu fe, en tu creer. O sea, tenlo como intenso porque si la economía va a estar fluida para ti y viene algo mejor. Ok. Que así sea, Fabricio. Y por ahí pidieron mensajitos usando el hashtag Anien Unirradio. Carolina Castillo. Ok. Voy, voy, voy. Perdón, 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 Carolina Castillo. Carolina Castillo, ya buscar trabajo, este, encontrar esa parte que es para ti. Hablan de tres tiempos también. Bien, resolver tres asuntos, este, aquí sí hay uno como muy fuerte que no te pertenece y que tienes que resolverlo ya. Justamente en este día haz la petición a San Judas Tadeo de que te ayude a resolverlo. Es un asunto emocional que no, que involucró a tu mamá y que dañó a tu mamá y que tienes que hablarlo y que tienes que decirlo. Mientras tú sigas atorada con mamá, el tema económico no se va a asumir. Entonces, pídele a San Judas que te dé las palabras correctas para que no sigas dañando a tu madre y que hables la verdad de lo que pasó en aquel tiempo. Y sabes a qué se refiere este cargo. Hablarlo para que te fluyas en la cuestión económica. ¿Vale? Perfecto. Antes de que se me vaya voy a compartir un testimonio que están hablando por ahí. Alma García dice, quiero compartir un testimonio de vida. Hace tres años me diagnosticaron cáncer de mamá, fase tres, y mi esposo le hizo una petición por mi salud. Y nos contestó, mi cáncer se encapsuló. Cada año voy a gradar esposo a su antario de San Judas Tadeo. Me salió un lunar en el brazo con su figura, con la figura de San Judas Tadeo. Qué bonito, qué bonito testimonio. Ok, siguiendo con los mensajes, tenemos a Mari Guadalupe Hernández, que también está pidiendo mensajito, por favor. Ok, vamos a checar. Más que un asunto para ti, tienes que tomar en consideración algo con tu hija, tu hija del medio. Tiene un asunto que tienes que checar ahí con vías urinarias. Están hablando como muy específico. Pídelo, porque me dicen que de alguna forma estás dispersa con otros problemas o con otros asuntos que crees de mayor importancia en tu vida. Pero por ahí hay un mensaje. A esta chaparrita tienes que prestarle atención, ok. Hay que cortar con eso. Trae un miedo y trae una inseguridad muy fuerte que ni tú ni tu pareja de alguna manera se lo van a poder dar. Hay que buscar esa parte en que ella crea en ella misma porque perdió como esa confianza. Amén de que ella no lo pueda manifestar porque se ve como muy movida, como muy rizoña y todo. Pero trae eso a tu lado, ok. Hay que checar. Muchas gracias, Fanny. Y enseguida tengo a Yolanda Pérez Cepeda. Yolanda Pérez. Igual aquí me hablan como el de que no crees mucho en ti, o sea, no estás como muy segura de lo que estás haciendo o de la decisión que vas a tomar. Igual momento preciso para que puedas pedir hoy todavía tienes unas horas del día, de este día grande para que pidas que te abran y te den lucidez hacia qué decisión debes de tomar, ok. Estás entre la emoción y entre la economía. O sea, tu decisión tiene que ver con eso. No tendría como por qué estar conflictuada una con otra, ¿no? Entonces empieza a pedir ahí como solución en ese sentido para que puedas estar bien emocionalmente y económicamente. No puedes decir como que, oh, o el amor o la economía no está padre. Pues los dos, ¿no? Se vale los dos, se vale pedir. No están peleadas, no están peleadas. No, no, al contrario, somos abundancia pura. El siguiente mensajito, por favor, para Alma Garcián. Habla de una conquista y habla de hablar con un hombre, o sea, un hombre de importancia en tu vida, un hombre que de admiración en tu vida, hablar. Viene para ti o habla contigo, por ahí se resuelve ese asunto y se quitan como conflictos que tienes ahí atorados. Tienes el poder para estar en paz y para estar como en pareja, me dicen, pero hay que resolver este asunto. Hablan del número siete contigo, empiezan manifestación con el número siete, trabaja con el siete. Muy fuerte, ¿ok? Ok, gracias, Ani. El siguiente mensaje es para Adri Mata. Y está preguntando específicamente si su trabajo estará mejorando en todos los sentidos. Claro que sí, abundancia, me dicen, desde un momento en el que empiezas a creer en ti, en el que empiezas a darte cuenta que tienes capacidad y que no estás así como esperanzada a recibir de una, de la pareja o de una persona. Desde el momento en que empiezas a creer en ti, desde el momento en que te empiezas a dar cuenta de eso, se empieza a abrir tu mente y tienes como ideas creativas muy grandes respecto de tu situación laboral. Y por supuesto que sí, o sea, viene un año de trabajo contado a partir de ya un año de trabajo muy intenso. Trabájale, trabajale fuerte, porque vas a hacer crecer ese negocio. Qué padre, mucho éxito, Adri. Y por supuesto también nuestra querida Carmen Barrera se está pidiendo mensajito por ahí. Intranquilidad es lo que tienes que dejar de lado, el sentir esta desesperación, esta parte que no te deja estar como en paz. No has podido como conciliar el sueño muy bien, relájate, relájate bastantito porque hay mensajes bonitos. Relajar los músculos, los siento demasiado tensos. Esto quiere decir como una situación que te está atorando muy fuerte. Hablan del número dos, dos asuntos que vas a resolver, que yo estoy cierta que sí van a darse para bien. Y también tienes una relación ahí con alguien, es como hablar con papá o una charla, me dicen, igual con papá. Acuérdense que si no estamos bien con los padres, económicamente no vamos a fluirnos en ningún momento, ¿ok? Entonces hay que sanar esa relación para que las cosas se puedan dar bien. Y de ahí te empiezas a descansar y de ahí te empiezas a relajar. Muchas gracias, Ani. Y enseguida tengo a Ade Vázquez. Nomás hago una pausita. No se preocupen, estoy leyendo todos. Si me ponen muchas veces todos, me medio confundo y no le dan chance a los demás. Entonces, con paciencia, voy uno por uno y les prometo que sí les toca a todos. Eres una hermosa, ya te traen ahí, pero eres muy hábil, ahí captando todos. Me decías de esta, ¿es chica? Sí, es Ade Vázquez. Un asunto en piernas, un asunto en piernas cuando se ve en conflicto en las piernas, dolores o accidentes o como, pues sí, ahí que no está fluyendo bien la sangre, quiere decir que no está yendo por el camino correcto de tu vida, ¿ok? Hay que resolver ese asunto. ¿Cómo lo puedes resolver? Y aquí ya se dan mis números y vamos a leer ahí qué te dicen para qué, qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Perfecto. Y también tengo por aquí a Yolanda Pérez. Habíamos anunciado otra, Yolanda Pérez, esa es otra. Vamos a ver aquí, Yolanda Pérez. Igual, inseguridad, no tengas miedo, o sea, hacia donde tengas que ir y a lo que tengas que realizar, no tengas miedo, actúa de acuerdo a tu verdad, actúa de acuerdo a lo que tú quieres, si se va a solucionar las cosas como tú quieres, un dolor que traes respecto de una situación o un familiar con un padecimiento, pues un milagro grande porque esto empieza a disolverse y esto empieza a tomar una forma diferente. O sea, tienes papá para rato, pero para rato. Exactísimo. Y luego tengo a Asia, Segovia, también pidiendo mensajito. Asia, la parte económica abriéndose para ti como más fluida, tus cimientos construyendo, dicen que has trabajado mucho y que de alguna manera se empieza a fluir esto. O sea, en los cimientos, bien, la inseguridad, a lo mejor también por alguno de tus hijos respecto de una situación igual como laboral, pero se empieza como a fluir, empieza como a estar más intenso este asunto. Es como un hijo o alguien cercano, yo veo como un hombre ahí, ¿no? O sea, como esa inseguridad y me dicen que eso se fluye de alguna manera. O sea, Asia, por ahí que pongas tus flores blancas, o sea, en específico, aquí me hablan directo al universo, flores blancas, siete flores blancas al universo para pedir aquello que quieres para ti. Ponlas bonitas, o sea, que te duren el mayor tiempo posible, vela exportando, poniéndole su aspirina, su hielito y demás para que te duren el más tiempo posible, ¿ok? Eso es una manera linda que me piden aquí, el universo que te va a ayudar a resolver este asunto. Y evidentemente, pues bueno, también haces ahí mención obvio a Santuda Stadeo. Muchas gracias, Ani. Tengo enseguida a Dulce María Mesa, que se me estaba desesperando. Aquí vas tú ahora, Dulce. Vamos a ver, Dulce. No te embustes, has creado muchos nudos energéticos. O sea, tú solita te has estado poniendo el pie, te has estado poniendo como esas trabas, hay que desaturarlas para que estés más fluida. Manejas mucho el no, o sea, hay esta parte negativa. Cuando impones el no, ya está garantizado que no se va a dar. Entonces, como más fluido, haces mucha oración, haces mucha petición, pero no es como de la manera correcta, ¿ok? Tienes que hacerte limpieza energética porque estás cargando como mucho, jalas de otras personas, ayudas a otras personas, pero no te estás pudiendo ayudar. Para que tú puedas ayudar, tienes que estar primeramente bien tú y tienes que hacerte esa limpieza energética sí o sí para que encuentres este equilibrio y te abran aquí, te salió un pingüino, que es un animal en equidad y habla de la fidelidad, ¿ok? Muchas gracias, Ani. Y ahora tengo a Gabriela Zárate. Vamos a ver. Alegría para ti viene de parte, de pronto como una parte linda que vas a empezar a hacer, creativa. Me dicen algo bonito que te gusta, que te apasiona, pero que te va a dar también como una restitución económica. Del número cuatro, hablan contigo, te veo como más linda a nivel físico, o sea, terrenal, o sea, en lo externo. Te estás viendo como muy bonita y eso te da como más seguridad para poder realizar otras cosas en tu vida. Por ahí hablan del páncreas, empezar a checar o limpiar algo ahí con el páncreas, ¿ok? Muy bien. Y tengo a Marta Altamirano ahora. En tu mente, hay que cortar también con una energía negativa que traes en la mente. Alguien te impone como ese chip de que no tienes la capacidad. Claro que tienes la capacidad para hacer aquello que tú quieres. El número cuatro contigo, hay como una confusión o una indecisión respecto de la elección en una pareja. Si no los tienes ahorita a los dos, de pronto te vienen, son personas que pueden estar ambos en tu camino. No que estés con los dos, no me refiero a eso, por supuesto, pero es decir, los dos tienen como cosas lindas que darte para tu proceso. Elige de la forma correcta, no tardan en llegar, ¿ok? No tardan en llegar estas dos personas a tu vida. Elige bien. Ya dije Marta Altamirano, ¿verdad? Ya dije Marta Altamirano, ¿verdad? Entonces voy con Rubén Ruiz. Rubén Ruiz, ¿tienes la seguridad de que puedes hacer eso? Me sale esta carta de las de oro de cabeza hasta arriba, es decir, también piensas que no lo puedes realizar. Abajo tienes como esta seguridad. Yo siento que tu lado diestro, con tu lado ambidiestro, empieza a tomar como esta parte equiparable en ti y de pronto puedes obtener como esta seguridad también. Le hace falta como a tu mente nada más que aclares un poquito más tu mente, que le des como más poder a tu mente porque tienes todo para poder realizar esto que quieres. No sé qué tengas que ver con autos, vehículos, compraventa de autos o cómo está ese asunto ahí porque por ahí viene esta parte en la que puedes tener como algo extra, hablando en cuestión económica. Avísame si estás trabajando en ello para poderte abrir caminos en ese sentido porque viene como muy fluido. A lo mejor vendes autos y estás como por comisión. Podemos hacer ahí un cambio para que puedas venderlo y tener todavía más ganancia, o sea que sea negocio propio, ¿vale? Eso suena bueno, oye. Sí. Y el último mensajito que tengo aquí, a reserva de que tengas algo más que yo no esté viendo en el timeline, Maro, es de Adriana Díaz Quintana. Y está pidiendo específicamente sobre un cambio de ciudad o país. Esta parte sí se va a realizar y tiene que ver mucho con tu pasión en aquello que quieres estudiar. A lo mejor tú dices ahorita, ya no quiero estudiar, ya no quiero esto, pero créeme que esa pasión va a ser la clave del éxito en el lugar en donde te van a establecer. Por supuesto que esto se va a realizar, por supuesto que esto se va a dar sin temor, sin angustia. Por ahí tienes algo atorado como una pulserita en el pie, hay que quitártela. Energéticamente eso es como tener un grillete o como tener algo que te ancla aquí en este espacio o alguien te dio una pulserita en el pie. Házmelo saber para que podamos cortar esa energía que se quedó ahí como negativa, ¿ok? Avísame de eso, sí me interesa que me lo digas porque eso es lo único que te está atorando en esta parte en la que te quieras fluir. Ahí te quedas al pendiente de mi teléfono, mándame un mensajito, ¿ok? Para saber qué onda. Gracias, Maro. ¿Tienes alguien? Yo tengo uno más por acá, que acaba de llegar. ¿No? ¿Tú? Tengo los mismos que tú, mi querida Jazz. Perfecto. Acaba de llegar el de Juan García, ¿no? Juan García, exactamente. Es el siguiente que tengo. ¿Alguna petición en específico, Juan García? Solo pide un mensaje, Ani. El mensaje para ti, bañarte con, bueno, hacerte unos baños de pies con agua de sal de grano, ¿ok? Agua de sal de grano, esto es para que estés mucho más fluido y que tomes los, que tus pasos sean como firmes. Aquí me hablan y me dicen que para ti, sí, que tus próximos pasos aquí en la vida van a ser con esa firmeza y con esa certeza de que vas por el camino correcto, de que estás eligiendo lo correcto. Entonces, bañitos de pies con sal de grano, hazlo. Y, por supuesto que sí, una situación o algo que tiene que ver con una joven, no sé, que tenga relación contigo, puede ser como una hija o, no sé, es como una joven que trae como un tema ahí atorado y tiene ganas de platicarlo, ganas de hablarlo. No, déjala hablar, déjala hablar, deja que se comunique contigo igual y, pues, acuérdate que cuando nos enganchamos, cuando hay gente que está dorada energéticamente con nosotros, no nos permite también a nosotros fluirnos, ¿vale? Buenísimo y tengo gente que está dándote muchas, muchas gracias por los mensajes recibidos. Otra gente, perdón, que está comentando que eres muy acertada. Te están felicitando por el programa, son muchos, muchos, me concentré, la verdad, en apuntar la gente que pedía los mensajes, entonces no menciono nombres, pero las he estado viendo todas, he estado poniendo carazoncito, créanme que en algún ratito que tenga, Ani los podrá leer después del programa, para agradecer también su preferencia y que estén aquí compartiendo con nosotros. Oye, pues, padrísimo, padrísimo, este, estamos ya casi a la hora, mi querida Ani, no sé si tú tengas, si tenemos alguna otra petición, si alguna de las personas que nos están viendo todavía, todavía alcanzan un minutito, dos minutitos más, comentar. Para comentar, entonces, a quien se conectó después y todavía alcanza, Ani comentó al inicio de esa transmisión que quien más compartiera esta transmisión, y vamos a hacerlo igual extensivo hasta que se cumplan, este, ¿te parece cuatro, Ani, o cinco? Sí, cinco si quieren, hacemos un número perfecto. Aunque, aunque haya terminado la transmisión. Veinticuatro horas, no malo. Veinticuatro horas, veinticuatro horas vamos a darles, es decir, de aquí a mañana, mañana viernes, veintinueve, el último viernes de octubre, de aquí a mañana, para que la gente que comparta los primeros cinco que más hayan compartido en la transmisión, Ani les va a regalar ya una sesión privada para que, este, pues, bueno, pregunten lo que quieran, ya nos comentó que hace lectura de oráculo, habla ya de sus ángeles, habla de los animales igual, que creo que, este, me habías platicado en alguna ocasión que checas cuál es tu, tu animal según tu fecha de nacimiento, algo así, como tu talismán. Sí, el animalito también, ajá, y el animalito que te va buscando para tu proceso, porque tenemos animal espiritual, animal que es de poder, y animal de protección, ok, que es, es, y ahí el tótem, el tótem que es el que, el que te sigue y que también está ahí como dándote ese enseñanza. Ok, ok. Tú ya sabes, tú ya sabes cuál es tu animal. No, pero antes de eso quisiera que Ani nos dijera. Yo tampoco. Este, bueno, ahorita le preguntamos a Ani, pero antes de eso me encantaría que Ani nos dijera en dónde la pueden contactar, porque evidentemente el público nos está preguntando. Este, chicos, en todas las páginas, váyanse a fan, página de fan de Ani, analízame, por favor, en recinto angelical, voy a estar ahí dando como también consultas gratuitas y en vivos que vamos a hacer por ahí, el TikTok que es arroba Ani, analízame, en YouTube voy a, prometo ya empezar a construir más el canalito ahí, y ya vamos a ver. Y el número telefónico 55 78 62 92 00 24 7 si necesitan una situación en urgencia, en el entendido que, bueno, una urgencia verdaderamente pesada, 24 7 para poderlos atender. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una emergencia verdadera? O sea, ¿para qué te llaman? ¿O para qué te pueden llamar? Un ejemplo, un ejemplo, ahí les va. Una paciente que, este, secuestraron a su hijo y de pronto pues ya tenía ahí como a toda la gente esta del gobierno, este, policía ante secuestro y bla, 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 y le permitieron hacer una llamada. Y ella, en la fe que me tiene, me hizo la llamada a mí y nada más me preguntó, yo no supe que me habían grabado, caray, pero me dijo, este, Ani, quiero saber qué onda con mi hijo. Los arcángeles les dijeron, este, regresa vivo y regresa completo a tus brazos, quédate tranquila. Entonces ella dijo, estoy tranquila, estoy en paz, y en efecto así fue. Entonces, ese tipo de urgencias, de repente son accidentes, de repente son del tipo que, pues sí que se pierden, este, los, los críos, eh, eh, cosas de que no los encuentran, porque me ha pasado también gente que no encuentra, o gente que, que están hospitalizando. O sea, en emergencias me refiero a ese sentido. Obviamente hay chicas en desesperación, ah, venía con mi novia, se fue mi marido y me dijo, sé que es su emergencia. Pero esa no, pero esa no es, esa no es una emergencia para despertarte a las tres de la mañana. No, yo les digo que, que, que pidan y les enseño a que contacten y, y, y bonito, que se tranquilicen. Y de todas maneras el espíritu viene y me está dando lata, está padre, digo, para eso me alquiló y yo feliz. Pero emergencia, emergencia, así en ese sentido, 24-7. O sea, yo atiendo y estoy para eso. Fíjate nada más, mi querido Ayaz, tantas, tantas emergencias que te has perdido tú por no conocer a Ani, a lo largo de tu vida. Tantas, ya sé, no han sido tantas, pero siempre es bueno conocer a alguien que tiene esta cercana y esta capacidad y este, e intuición desarrollada de, de, de poder contactar con, tanto con Los Ángeles como con, como con Santitos, como San Judas Tadeo, ¿no? Así es. Padrísimo, padrísimo. Este, llegó, llegó otro mensaje, ¿no? A ver si alcanzaba, Ani, a hacer otra. A ver, tengo dos, tengo dos más, ¿se valen, Ani? Ya, y ahí yo cierro porque sí se me hace que, 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 que es, que es un abuso. Nuestra concientidísima y querida, eh, Guille García pidió por ahí un mensajito para ella. Eres una persona muy amorosa, Guille, eres una persona que tienes como mucha luz. Aquí hablan de consciente, mira, los pies son, este, como que los que dejamos al último y los tenemos que apapachar. Tenemos una persona que tiene sus pies bonitos, cuidaditos, habla de que se ama y de que se quiere. Consciéntete en ese sentido, necesitas como un, un, este, masajito, neuropatía, no sé qué, algo así me están diciendo. Masajes como calambritos o algo que estén pasando en, en, en los pies. Consciéntete en tus piecitos, o sea, dales este masaje. Que, eh, me hablan de, eh, pirul y me hablan de menta contigo. Date unos bañitos de pies con eso. Atienda tus pies. En los pies vas a, eh, encontrar sensibilidad. Si tú te puedes tocar y si tú te alcanzas y te haces como esta parte de masajearte, vas a encontrar mucha sensibilidad en ti. Y hay lágrimas atoradas que no dejas de pronto. Has liberado mucho, pero estas lágrimas al momento de estarte dando esta, como reflexología en tus piecitos, créeme que, que lo vas a liberar y padre, porque sí, un ser amoroso, un ser bonito, pero necesitas como fluirte en ese sentido, ¿vale? Hazlo. Si quieres como más guía en específico y que te ayude en el momento que te estás haciendo esos bañitos, igual contáctame y te ayudo a distancia a ponerte luz. Qué amorosa. Y finalmente tenemos un mensaje de Estela aquí, otro más, que dice, eh, no sé si puedan regalarme otro mensaje para mi hijo mayor. Él siempre ha tenido la intención de iniciar algún negocio y por una u otra cosa no se le da. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para que se dé? Él se llama Mario Gaitán. Ok, este, está atorado en cintura. Vamos a hacer, ahí sí voy a ocupar que se haga un baño. Vas a poner ruda y vas a poner ajo. O sea, ruda y ajo. Mucha ruda, pero la ruda tiene que ser, ¿sabes? Como muy fresca. Un baño de cintura, desde la cintura para abajo, atorado aquí, en el obligo. Vamos a ver eso de qué se trata. En el momento que empieces a hacerlo, pues no sé cómo te puedas poner. No sé si tengas una tina, porque no creo que haya ahí un bote como del chavo del ocho que entres ahí completote. No creo que haya de ese tamaño. Pero sí como una tina, porque necesito que estés de la cintura para acá. ¿Ok? Hay que liberar eso. Traes ahí como tensión, como de nervios. Y eso es lo que bloquea. Mándame un mensaje y te voy a mandar unos audios subliminales para que también la mente se empiece a agilizar en ese sentido. Y lo checamos igual con los códigos. Oye, por aquí, por WhatsApp, no sé si se vale. Tengo una preguntita de alguien que no quiere aparecer en los comentarios. Y pregunta que cuando está bloqueado todo en el sentido laboral, ¿qué se debe hacer? O sea, cuando las oportunidades laborales se bloquean, ¿qué hay que hacer? Ok. Bueno, específicamente para esta persona hay que hacer un baño. Primero el baño va a ser como muy fuerte, va a ser igual con ruda, va a ser con pirul, va a ser con laurel. Todo empiezo a canalizar fuerte. Entonces, apúntale ahí o aquí se queda grabado. ¿Ok? Vas a poner también canela. Vas a poner, me dicen, azafrán. El azafrán como muy poquito, porque si no vas a quedar como muy pintado. ¿Ok? Entonces, azafrán vas a poner, ¿por qué no sé qué quieren ahí? ¿Qué tiene que ver esta tonalidad? Hay como un, como una apatía o como un enojo con alguien que tienes que resolver. Por eso el tema amarillo me dicen, que hay que resolverlo. Lo vas a hacer. Este baño tiene que ser completo de cabeza a pies. ¿Ok? Una vez que te hagas eso, con baños de flores, igual si quieres a través de jazz, me comunico con ella y te mando las flores en específico. Mucha manzanilla me piden para ti. Pero de estos baños que te acabo de decir con atelación, vas a tener que hacerte tres. El número tres contigo. Posteriormente vamos a hacer estos baños fluidos. Y voy a darle a esta persona en específico un abrecaminos muy, muy fuerte que tiene que ver con sandía, que no lo comparto con mucha gente. Nada más contigo, porque estás en el tiempo preciso para poder obtener eso que es tuyo. ¿Vale? Lo paso ya. Ok, pasado el mensaje, si no agarraste todo, ahí vuelves a ver el programa, a la persona que me lo mandó. ¿Y cómo andamos, Ani? ¿Puedo pedirte otro mensaje que me están pidiendo por acá? Sí, 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 si ustedes me dejan, sí, me ha encantado, a mí esto me encanta. Mucho más. En casa, Ani. Raquel Grimaldos. Oye, pero antes, antes teníamos a Dulce María Mesa. Ah, pero ella ya la había, ya había tenido mensaje, sí, sí, sí. Ah, ok, fueron de las de copy-paste. Ok. Raquel, contigo el número cinco, hay que trabajar mucho con el número cinco, me hablan del cinco y el dos, dos, dos asuntos, igual a resolver. Miren, cuando les digo esto que resuelvan y todo, insisto, si estamos atorados en algo emocional, de la forma que sea, no nos podemos fluir en otros, en otros aspectos, porque la mente está duro y dale en ese sentido. Entonces, hay que fluirse, este, mentalmente en ese sentido. Aquí, pues, sí pide mucho la ayuda de San Judas Cadeo y se está presentando Sanquiel, Sanquiel diciéndote que te va a dar como información en ese sentido, ok, para que estés como más fluido. Tiene por ahí que ver como un socio, socio hombre, para un asunto, este, económico, un negocio, pero bien, o sea, pon atención a eso. Tiene que ver con la familia, ok, hay que avises, porque hay que ver si esa persona es la correcta, es un familiar, si me dicen, hombre. Está preguntando el específico del viaje, aquí ya me quieren correr, por cierto. Dices que se esperen. No, que se esperen, que no te corran. Ay, qué bello, espérate. Ok, de un viaje que va a realizar esta persona. ¿Hablan de seis tiempos para que esto se resuelva? Por supuesto que sí, y, este, hay ahí como la compañía, insisto, tiene que ver mucho la presencia. Es como un hombre y es familiar, no sé si, si te va a apoyar, no sé si te va a acompañar, no sé qué onda, pero está la presencia ahí como de un hombre en beneficio, ok, sí. Sí, sí me, me, me hablan y me dicen que sí, cree porque sí, esto es sí, 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 súper asegurado. Oye, y tengo a Erika Maya, perdón, si hay ruido externo, pero de verdad que me están queriendo correr. No, vamos a ver. Erika Maya, ¿tiene algo en específico, Erika? Tres pesares en tu corazón, pueden ser tres emociones de tres relaciones, este, evidentemente de tu pasado, que hay que fluirse y que hay que soltarse. Energéticamente hay que romper con, o sea, bonito, con la pareja, ok, porque se queda energía sexual adherida, se queda energía en todos los sentidos, pero cuando yo digo romper, no es que lo mandes lejos, no, terminen bonito con sus parejas, terminen, que puedan platicar bien, que recuerden como las cosas lindas, no se tiren, no se, no se digan cuestiones como, como pesadas, no se vale porque le va mal a la persona y te va mal a ti, entonces flúyelo, o sea, bonito que, que esa persona esté bien. Si alguna, en algún momento dado, lo amaste tanto, como porque ahora le doy el resentimiento, entonces, flúyelo y flúyete tú, ok. Estás muteada, ya, 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 estás muteada. Espera, es que no quería que les, eh, estorbarte del ruido. ¿Cómo andamos? Porque tengo aquí todavía dos mensajitos más. Ya Guille dijo hasta mañana, pero bueno, tú dirás. Ya, Guille es la quisiera, sí, pues cerramos con estos dos, ¿no? Yo veo a Ani tranquila y, entonces, dos más, Ani. Sí, claro, claro. Pregunta, nos saluda Yuli Sánchez y pregunta, por favor, en todo lo que tiene que ver con pareja, familia y el pasado. Yuli Sánchez. Pues la pareja no llega porque no quiere, la pareja correcta no está porque no quiere. Si tú no te amas de la manera correcta, no va a llegar la persona correcta o no va a estar de la forma que tú quieres, ok. Hay que amarse, hay que respetarse, hay que darse como este, este espacio de, pues quieres al correcto, pues también elige correcto en el tema de intimidad, ¿no? Entonces hablan como de ese punto y si no, pues espérate hasta que verdaderamente sientas con alguien como esa energía bonita como para poder compartir la, la intimidad. O sea, perdóname, ya te estoy ralconeando, pero pues fue lo que me dijeron. Y del pasado, pues limpia tu energía también con estas parejas, así del pasado, ok. Ok, y está también Santi Carpi, Tomás Carpinteiro, pregunta, ¿por qué se me cierra todo? En tu mente, en tu mente, alguien te bloqueó o alguien te hizo creer, bueno, tú le creíste a esa persona cuando te informaba y cuando te mandaba el chiste que tú no puedes, el de que tú no tienes como esta capacidad. Mentalmente hay que darte como una relajación, igual puedes mandarme mensajito y te digo de qué manera lo, eh, te paso una, una meditación para que empieces a, a contactar, sí, con tu mente, tu mente es como la más traicionera para ti, no tiene tanto que ver el tema de la emoción, es más, el tema, este, mental. Una meditación te va a ayudar mucho a tener como ese desbloqueo, contáctame y te digo la meditación. Obvio, este, perdón, aquí hago un anuncio, a toda la gente que, que viene de aquí, que les estoy diciendo, háblame todo, no es como para, ya te voy a cobrar acá en una consulta aparte, no, 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 esto, eh, es, es así amorosamente una entrega que hacemos aquí por parte de mi radio, no va a costar nada, esto es con la finalidad de que no vayan a, a quedarse bloqueados y atorados, el chiste es que está en la consulta, pero también abrirlos los caminos de manera correcta, ok, entonces, abrenme, abrenme, no, no les va a costar. Y bueno, la última y nos vamos, porque de verdad, con todas estas cosas del trabajo, soy bien empática yo, y creo que tú también, y aparte de San Joditas, también es bien empático hacia el trabajo. Sonia Aguilar nos está preguntando, buenas noches, yo no puedo conseguir trabajo por, por más solicitudes que dejo, y ya me desesperé. También te voy a desbloquear, también te voy a desbloquear, traes como esta angustia y estás sintiendo que de plano, este, no se puede, no estás buscando lo correcto para ti, no, o sea, lo estás buscando con esta desesperación, insisto, en la, en la urgencia que tienes en el tema económico, y estás yéndote por lo que sea, no corazón. O sea, tienes que buscar lo que a ti te guste, lo que a ti te apasione, lo que verdaderamente es tuyo, y creer que de eso vas a recibir beneficio. Yo siempre se los dije, yo antes andaba de milusos haciendo mil y un cosas, y el universo decía, ah, te gusta hacer poquitera de champitas de aquí y aquí, te voy a dar de poquito. Y así tenía. Cuando empiezo a fluirme y a trabajar en lo que verdaderamente me apasiona, me va bonito, me va muy bien. Entonces, busca, el problema es eso, que estás buscando saber lo que sea, no, no es lo que sea, es lo que a ti te gusta y ve sobre de ello, ¿ok? Igual, márcame y vemos de qué manera te abrimos campos. Bueno, finalmente, Annie, me están preguntando nuevamente tus redes, tu WhatsApp, específicamente si lo dices despacito. Este, creo que no lo voy a poder adelantar porque me bloquearon los comentarios por ahorita, pero bueno, dalo despacito y con eso. Ok, WhatsApp, cincuenta y cinco, setenta y ocho, seis dos, nueve dos, cero cero, ahí me llaman, Facebook, fan de Annie Análizame, Recinto Angelical, también en Facebook, y váyanse a TikTok, arroba Análizame, Annie Análizame, TikTok, TikTok. Pues ahí están todas las redes, señoras y señores, para que sigan a Annie, y ya lo dijo, son cinco, son cinco, pues consultas que va a regalar. Qué bueno que lo aclaraste, Annie, porque si mucha gente de repente le da pena, y aunque les dé pena, y aunque no se hayan ganado ustedes la consulta directamente, todos pregúntenle a Annie, oye, ¿cuánto cobras la consulta? ¿Qué abarca? ¿Qué tiene? Annie, ya nos lo dijo al inicio de este programa, les sugiero igual que compartan, que regresen, que la vuelvan a reproducir, véanlo con calma. Nosotros somos una radio, estamos todos los días de lunes a viernes, de lunes a jueves estamos hasta las ocho de la noche, y los viernes estamos a las nueve de la noche, tenemos programas de todo. Annie va a estar con nosotros el último jueves de cada mes, hoy se está estrenando con nosotros, primero estuvo como invitada, ya es parte de nosotros, gracias Annie. Annie, empezaste con el pie derecho, empezaste con el día de San Juan de Astadeo, lo cual yo sé que tú eres muy devota, y esto es una buena señal para ti, por supuesto, por ende para todos nosotros, la gente que nos está viendo, bienvenida al barco, y Annie la van a poder ver todos los jueves, el último jueves, perdón, el último jueves de cada mes. Tenemos de mucho, tenemos de todo, entonces estén con nosotros. Mi querida Annie, muchas gracias, ¿algo que quieras tú añadir? Bueno, pues que de verdad, muy muy agradecida con ustedes, con la producción, con este programa, porque yo sé que de alguna manera los están poniendo como fuente divina para poder llegar a más gente, me queda claro que necesitamos llegar a más, a más lugares, y ayúdenos a compartir, mientras ustedes sean más compartidos, podemos llegar a más gente, y va a ser redituable 70 veces 7, se los garantizo, y sigan aquí, porque esto está como muy bonito, hay cosas muy lindas. Muchas gracias, mi querida Annie, doña Yasmín Fajardo, mi querida Yasmín, ¿qué onda? Mañana tenemos Bohemia, ¿no? Mañana tenemos Bohemia, ya saben que es mi noche favorita, no se la pierdan, vamos a tener un piano, a un tipazo muy versátil, les va a encantar, mañana a las 9, y Annie, bienvenida, gracias, gracias, gracias por tu generosidad, y es un gusto que estés aquí con nosotros, los últimos jueves de cada mes, qué bueno, qué bueno que se logró, y qué bueno que estás. Ay, gracias. Gracias, acompáñenos mañana viernes, el último viernes de octubre, señoras y señores, que ya arrancamos noviembre, y vámonos con todo, los sobrevivientes de una radio, gracias, pasen bonita noche, que Dios los bendiga, feliz, todavía alcanzan a pedir, ya lo dijo Annie, alcanzan a pedirle a San Juan de Astadeo, entonces, hasta las 12 de la noche, ¿verdad, Annie? Exactamente, apúrense, peticiones bonitas, peticiones con mucho amor, y con toda la certeza de que se va a conceder, ¿vale? Perfecto, que Dios los bendiga, gracias, nos vemos mañana, bye, yas, bye, Annie. Peticiones. Gracias a todos. Bye, bye.